Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este domingo. El día de hoy está con nosotros Alexis Mendoza y bueno, él trabaja, bueno, él estudió biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Actualmente está trabajando con el análisis de turismo enfocado en la conservación a largo plazo. Y bueno, de igual forma, trabaja con comunidades asociadas a sitios de interés. Hola Alexis. Hola Pauis, muchas gracias por la presentación. Saludos colaboradores. Como decíamos ahorita, qué milagro. Hace mucho que no nos vemos, ¿no? Qué milagro que estamos acá. Pues bueno, está padre porque vamos a hablar un poquito de cosas que me gustan a mí ahora, que son las aves. Vamos a hablar un poquito de monitoreo comunitario. y vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo hoy en día, yo como parte del equipo de trabajo de laboratorio de colegía de Iztacala, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Te parece si compartes mi pantalla, por favor? Sí, ya comparto. Igual, si alguien tiene una duda, puede dejarlas en los comentarios y al final de la presentación van a ser respondidas todas tus dudas. En efecto, se ve la pantalla completa. Sí. Vale. Y bueno, para empezar, hay que aclarar que esto de, este proyecto, esta plática, forma parte de un proyecto en el que en este momento nos encontramos colaborando, como parte de Binoves, un biólogo, con la página de cursos gratuitos de Bioliceo, ¿no? Vamos a hacer una presentación un poco más desarrollada, un poco más larga, un poco más grande, en esta página, ¿no? En la página de Bioliceo. Pero por lo pronto, vamos a hablarles en el canal sobre la importancia de los observadores de aves, ¿no? Una corriente que ha venido creciendo a partir de hace mucho tiempo. Alrededor de hace 30 años que la observación de aves se ha convertido en un hobby y que eventualmente se transformó en una parte importante para llevar a cabo proyectos que tienen que ver con la ciencia ciudadana, ¿no? A la observación de aves se le pueden utilizar múltiples aplicaciones y una de ellas es lo que venimos a tratar hoy, ¿no? Que es el monitoreo biológico comunitario y, como ya les mencioné, esto viene siendo parte de la ciencia ciudadana. Para ahondar un poco más en lo que tiene que ver el monitoreo de aves, la observación de aves, el gusto por observar la naturaleza e irla registrando en plataformas de ciencia que eventualmente nos ayudarán a generar información fidedigna, información confiable para generar distintos proyectos, hay que hablar primero de la conciencia, una conciencia ambiental que ha ido creciendo en los últimos años por parte de la sociedad, ¿no? Hace, y para poner un poco en contexto esto, para enfatizar la importancia que ha tenido el crecimiento de la conciencia ambiental, podemos remontarnos a algunas problemáticas históricas en las que se ha visto envuelto México, ¿no? México hace mucho tiempo, estamos hablando de hace alrededor de 50 años, no tenía la conciencia ambiental que tienen hoy en día, tanto instituciones como la sociedad en general, ¿no? Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque hace muchos años en México existió algo que se llamó PRONADE, ¿no? El PRONADE, por sus siglas, es el Programa Nacional de Desmontes. Esta actividad, o bueno, este programa se enfocaba principalmente en, como su nombre lo dice, desmontar algunas tierras ociosas, que en ese momento se le llamaba así, a aquellos sitios altamente conservados, que en su mayoría eran selva alta perenifolia, selva alta caucifolia y unos bosques de pino en sí, ¿no? Estas tierras ociosas no se les veía ningún otro propósito si no era para fines productivos, tanto como a nivel ganadero. De este modo, durante alrededor de 10 años se llevó a cabo este programa, donde había una tala completa de los bosques, una eliminación de la parte silvestre de estos ecosistemas para utilizarlos como tierras productivas. En este sentido, el gobierno federal pretendía acrecentar la actividad ganadera agrícola de México, ¿no? De modo que hubiera una mayor inyección a la economía mexicana a partir de estas dos actividades principales, ¿no? Pero esto se observaba desde una conciencia únicamente productiva, ¿no? Se veía a la naturaleza como algo de lo que se tenía que obtener una ventaja, algo que tenía que explotarse para el bien del hombre y el crecimiento del país, ¿no? Sin embargo, este programa, como ya les mencioné, duró muchísimo tiempo. Duró de 1972 a 1983 y en total se talaron alrededor de 24 millones de hectáreas, que eso equivale al 12% del territorio silvestre total de México, ¿no? Algunas consecuencias notables a nivel específico que tuvo este programa fue la extinción en vida silvestre del lobo mexicano, Canis Lupus Balegi, que con esfuerzos actualmente de algunos zoológicos de la Ciudad de México y de otros zoológicos alrededor de México se ha logrado la conservación de este lobo mexicano, Canis Lupus Balegi, y que actualmente hay esfuerzos para reintroducirlo a suavidad silvestre, ¿no? Por otro lado, también existió otra especie que se extinguió totalmente a partir de este proyecto que fue el osito que vemos aquí abajo, que es cursos actos en el ZON, ¿no? Entonces, a nivel específico, a nivel emblemático, si lo podemos ver así, estas dos especies desaparecieron a partir de este proyecto, ¿no? Que es el Programa Nacional de Desmontes, ¿no? Sin embargo, posteriormente, y al ver los estragos que estaba causando la eliminación de algunas tierras de importancia en los ecosistemas actuales, hubo un cambio de actitudes, se empezó a dar información sobre el cambio climático, sobre las problemáticas que íbamos a afrontar, si no convivíamos con los ecosistemas de una manera más sustentable. Por ello, este cambio de actitudes nos guió hacia un camino de no producción y sí conservación, donde el humano ya se veía como una parte integral de los ecosistemas, ya no la naturaleza, la biodiversidad ya no era algo mediante el cual se pudiera obtener únicamente un aprovechamiento productivo, sino que uno formaba parte de eso y uno tenía la responsabilidad de cuidar el ambiente y la biodiversidad. La respuesta automática, la respuesta más directa que tuvo el gobierno en ese sentido fue la creación de la CONAN. que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual se encarga directamente de delimitar un área de importancia ecológica para el país y establecer medidas especiales para esta área, de modo que pudiera evitarse la pérdida de hábitat y la pérdida de ecosistemas a nivel tan constante y tan rápido como se hacía en ese momento. Para esto es importante mencionar que la CONAN trabaja bajo dos ejes de conservación, perdón, bajo dos enfoques de conservación y tres ejes. Estos dos enfoques son el enfoque directo, mediante los cuales los trabajos se hacen directamente sobre ecosistemas, hábitats y especies. Estos enfoques de conservación, el enfoque directo, trabaja directamente a partir de estudios, a partir de análisis, a partir de ejecuciones directas que impacten positivamente a los ecosistemas de interés, lo que no se quiere perder. Y este enfoque va directamente de la mano con la protección, el manejo y la restauración. Estas tres palabras van a ser importantes para lo que venimos hablando hoy, que es el monitoreo biológico de especies. Entonces, el manejo directo es todo aquello que se lleva directamente hacia el ecosistema. Son las acciones directas que van a impactar positivamente al ecosistema y que se llevan a cabo a partir de estos tres ejes, protección, manejo y restauración. Por otro lado, el modo indirecto, el enfoque indirecto, es básicamente la educación ambiental. Y esto nos habla de actualmente una transformación de la conciencia ambiental de la que se tenía hace 50, hace 60 años. Hoy en día hemos visto muchas personas que se han sumado a estas iniciativas de divulgación científica, de conocimiento de la biodiversidad y del uso sustentable de la biodiversidad. Actualmente, me parece y creo que estoy convencido que la sociedad es mucho más consciente respecto al uso sustentable de los recursos naturales y eso es sumamente importante. A nivel indirecto, esto tiene mucho que ver por un manejo y un consumo responsable de acuerdo con el uso y manejo de los recursos naturales. Pero, para fines de esta plática, de esta información que venimos trayendo hoy, vamos a enfocarnos en el enfoque directo, el que usa la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas. Para que la conservación de forma directa sea exitosa, como ya les mencioné, importa que exista la protección, manejo y restauración. Y para que estas tres eventualmente tengan una ejecución exitosa en cualquier proyecto de conservación directa, es necesario y sumamente importante el monitoreo biológico. El monitoreo biológico, propiamente dicho, se trata de un muestreo enfocado en detectar variaciones poblacionales de cualquier tipo de especies. Se pueden monitorear patrones respecto a la cobertura vegetal, avifauna, gliserados, insectos, todo tipo de cosas puede ser muestreable, ¿no? De acuerdo con un monitoreo biológico. Y generalmente este monitoreo biológico nos ayuda, ya que estos muestros se hacen a partir de bioindicadores importantes sobre la calidad o la conservación de un ecosistema, ¿no? En este caso, prácticamente, o bueno, para dejarlo un poquito más claro, el muestrero prácticamente consiste en observar, analizar y tomar nota de lo que estás viendo, enfocado generalmente ante una especie. A partir de estos muestreos, a partir de ver qué hay, qué no hay, a partir de un periodo de tiempo donde podemos observar la presencia y ausencia de ciertos organismos, es posible detectar algunos procesos ecológicos. Actualmente se me viene a la mente, por ejemplo, un monitoreo de aves, que es el tema central de hoy, respecto a la ciudad y respecto a un campo, ¿no? Por ejemplo, si vamos muestreando un gradiente de urbanización, vamos a detectar distintas especies dentro de la urbanización y vamos a ir detectando un cambio gradual de las especies que se presentan, así tanto la cantidad de especies como el tipo de especies que se encuentran en la ciudad y vamos a ir detectando estos cambios en la presencia de especies, en la presencia de especies y de número de organismos conforme nos vamos yendo a sitios altamente conservados, donde únicamente vamos a encontrar especies que pertenecen, valga la redundancia, a sitios altamente conservados, ¿no? De esta manera podemos identificar con especies de aves únicamente que tan bien o mal conservado está un ecosistema, así como algunas especies que ocurren entre cambios graduales que se dan de la urbanización a un sitio más agrícola, ¿no? A su vez, esto nos permite desarrollar actividades de manejo. El saber el estado de un hábitat, el saber la presencia y ausencia de ciertas especies nos ayuda también a identificar cuáles son las deficiencias o ventajas que podría traernos distintas estrategias de conservación e identificar cuál es la más adecuada para cada tipo de hábitat, ¿no? Recordemos que cada ecosistema y cada tipo de hábitat son diferentes por lo que requieren características distintas. De igual forma, podemos evaluar la biodiversidad, ¿no? Saber que existen un área es muy importante para delimitar zonas prioritarias, que necesitan de urgente conservación. Uno quisiera, en realidad, el poder conservar todo aquello natural, todo aquel ecosistema que se encuentra completamente conservado, pero debido a situaciones más bien de financiamiento, es necesario delimitar aquellas áreas que son prioritarias, aquellas áreas que son muy importantes y darles prioridad respecto a las estrategias y a los enfoques de manejo, pues esto a nivel de proyectos y de financiamiento de proyectos, ¿no? Y pues todo esto, en conjunto, nos ayuda a establecer estrategias de conservación adecuadas, como ya les mencioné, para cada tipo de hábitat. Y bueno, el monitoreo biológico, la mayoría de, o bueno, el grupo por excelencia que se monitorea con mayor éxito, que ya que sirve como indicador, son fáciles de observar, una buena cantidad de características de importancia y ventajas que nos ofrecen, es el grupo de las aves, ¿no? Actualmente, la observación de aves, como les había dicho, ir a pajarear, se ha vuelto una actividad lúdica entre muchas personas, ¿no? A la gente le gusta ir a pajarear, le gusta ver aves, incluso se hacen festivales, se hacen campañas generalmente de pajareo o enfocado en la observación de aves, ¿no? Entonces, este pajarear es muy importante y se ha vuelto muy importante a través de la tecnología que nos ha traído el tiempo, de las nuevas oportunidades de vincular nuestras observaciones a distintas plataformas, ¿no? Pero de esto ya hablaremos eventualmente, ¿no? Y pues pajare prácticamente es el observar aves por gusto. Sales, ni siquiera necesitas muchas cosas de gran gama, ni siquiera necesitas algo muy importante para salir a pajarear, únicamente necesitas ver, apuntar y tener alguna referencia de las especies que te vas a encontrar, ¿no? A su vez, se ha visto, se ha observado que muchos o muchos han declarado que pajarear sirve de relajación, lo utilizan como una actividad de esparcimiento para desestresarse de la vida cotidiana. Esto implica que no tiene que ser únicamente llevado a cabo por ornitólogos o por gente muy especializada en la observación de aves o en este grupo en particular, ¿no? Cualquier persona que tenga, ahora sí que ojos y las ganas, puede ir a pajarear, ¿no? A su vez, ir a pajarear está muy relacionado con la obtención de un registro fotográfico que va a ser muy importante para ayudar a un registro fidedigno de lo que nos encontramos, ¿no? Y esas observaciones al final pueden convertirse en ciencia. Pero bueno, ¿por qué las aves son las preferidas para el monitoreo? Pues, muy sencillo, son de fácil identificación. De hecho, para pajarear, para pajarear necesitas nada más una guía de aves como esta. Agradecemos al Laboratorio de Ecología de la Fiesta Cala por prestarnos esta guía de aves, pero nada más necesitas una guía como esta chiquita, no es muy grande, la puedes llevar en tu bolsillo, en tu mochila, en cualquier lado. Nada más necesitas una guía como esta para ir a pajarear. Pues, ya que otros grupos, en realidad, las aves son un grupo relativamente sencillo de mostrar e identificar. Algunos otros grupos biológicos necesitan de algunas aplicaciones específicas que únicamente las puedes encontrar en el laboratorio. Mientras que las aves, no. Las aves únicamente te llevas tu guía, te llevas este pequeño librito en tu mochila, en tu bolsa, en algún lugar que te acomode. Y pues, están aquí todas las aves, al menos de la región en la que te encuentras. Esta es una guía de aves de Van Perlo, que es de México y de Centroamérica. Entonces, es muy práctica para llevar en cualquier momento. Entonces, pajarear, identificar las aves que están a tu alrededor, es algo muy, muy sencillo, ¿no? A su vez, también son de fácil muestreo. Como les comentaba, únicamente necesitas observar al ave. La puedes ver desde cualquier punto, ¿no? Y el fácil muestreo va con, directamente relacionada con el otro punto, ¿no? Que se encuentra en todos los hábitats. Esta característica nos da algunas ventajas, porque puedes ir a pajarear en la ciudad, desde tu casa. O sea, nada más con asomarte por la ventana, puedes observar las aves que hay, y puedes darte una idea de la calidad o el estado del hábitat en el que se encuentran. Estas aves, ¿no? Estas aves nos sirven como bioindicadoras. Algunas especies van a aparecer en sitios más perturbados que otros, y de ese modo ya estamos teniendo una idea particular del uso que le dan al ecosistema. Entonces, únicamente con asomarte a tu ventana y ver qué tipo de aves encuentras ahí, puedes darte una idea. Puedes ya estar teniendo una, incluso generar hipótesis científicas a partir de lo que observas desde tu ventana, ¿no? A su vez, las aves son el grupo biológico más ampliamente estudiado, no solamente en México, sino a nivel mundial. Se conoce mucho sobre aves. Mucho, mucho, mucho sobre aves. Hay muchísima información de todas las aves, y esto nos ha ayudado, ha contribuido para que los sistemas de monitoreo, para que todo aquello que tenga que ver con el monitoreo se entrelace de manera más compleja, de manera más robusta con información que nosotros queremos obtener a partir de la misma información que nos da este monitoreo, ¿no? También vale la pena mencionar que la observación de aves requiere una relativamente baja inversión. Como les comentaba, únicamente necesitas tu guía de aves, tus binoculares, o incluso únicamente con la vista, ¿no? Ya las personas muy experimentadas también tienen la capacidad de identificar aves únicamente con escucharlas, escuchar el canto. Y bueno, actualmente, el monitoreo biológico basado en aves se ha llevado a cabo, bueno, que se ha llevado a cabo prácticamente en sistemas de investigación o relacionado ya con un, este, con la academia respecto a investigar precisamente, ha traído resultados muy importantes, ¿no? Se ha concluido que el monitoreo biológico es altamente efectivo para identificar algunos patrones ecológicos y algunas conductas que tienen las aves. O sea, y el monitoreo se ha aplicado o es algo sumamente necesario de aplicar para llevar a cabo análisis e investigaciones en diversos campos. Sin embargo, a pesar de que los resultados son muy importantes, a pesar de que se ha tenido buenos resultados, el trabajo es incesante. Y esto se debe a que hay una falta de inversión generalmente de muchos gobiernos en la ciencia, ¿no? ¿Cuál es la problemática de esto? Pues que al haber una baja inversión hay una falta de personal. Y esta falta de personal conlleva a una disminución radical en la efectividad. Es por ello que múltiples investigaciones, a múltiples propuestas y claramente las corrientes de observación de aves del día de hoy han llevado a dos conclusiones. Que el monitoreo biológico es muy efectivo basado en comunidades y que también el monitoreo biológico puede llegar a ser muy efectivo si nos basamos en plataformas. Y de esto lo vamos a desarrollar un poquito mejor en las siguientes diapositivas, pero esto es básico, ¿no? Que actualmente se ha buscado el resolver estos problemas de la falta de personal, de la falta de gente que se dedique meramente a monitorear a través de estas dos opciones. Basado en comunidades que es me refiero a estas comunidades generalmente rurales vinculadas a ecosistemas de alta importancia para el país, así como el monitoreo biológico basado en plataformas. Que esto, el monitoreo biológico basado en plataformas es 100% trabajo de los pajareros u observadores de aves y que la mayoría de ellos yo creo que fácilmente un noventa y tantos por ciento de personas que se dedican a subir sus observaciones a estas plataformas están únicamente dedicados a la observación de aves en un sentido de esparcimiento, ¿no? Pues bueno, para empezar, el monitoreo biológico por medio de plataformas tenemos dos plataformas importantes actualmente, creo que son las más exitosas, las que más han llamado la atención del público y las que más nos brindan información sobre los patrones de avifauna que podemos observar en todo México y no solamente en todo México sino a nivel global, ¿no? Estas son eBeert o Aver Aves en Español, es la versión en Español y Naturalista. eBeert es una plataforma que podemos obtener en la App Store en Google Play y que consiste prácticamente en que tú al observar un ave generalmente los pajareros los observadores de aves van acompañados de una cámara fotográfica observando al ave o tomaron un registro fotográfico y suben esta información a la plataforma. Esto nos da varias ventajas, ¿no? Que es información cuando va con foto es una observación fidedigna, con foto o con canto es una información fidedigna, nos ayudan también dando las coordenadas exactas de dónde pudimos observar el ave y nos puede dar un patrón regional a mayor escala sobre las características que está teniendo el país, los patrones que están teniendo el país de acuerdo con los registros que generan estos observadores de aves, ¿no? E-Beard es una plataforma generada por el laboratorio de la Universidad de Cornell de Ornitología por la Sociedad Audubon y la versión en español me parece que se generó alrededor del 2002 y fue impulsada por la Conavio que en lugar de E-Beard se le puso el nombre de Aver Aves, ¿no? Y la página de la Conavio está directamente enfocada en los observadores de aves y de los registros de aves generados en México. Bueno, cuando subes tu plataforma, bueno, cuando descargas tu plataforma, te das una cuenta de usuario y entras a E-Beard y quieres subir un registro de ave porque registraste el canto a partir de una grabación o tienes una fotografía del ave, las preguntas básicas que te hacen en E-Beard es cómo, cuándo, dónde y cuántos. Tienes que responder estas cuatro preguntas para que la información que tuviste sea tomada en cuenta a nivel científico, ¿no? Múltiples investigaciones, múltiples estudios han utilizado datos que vienen de E-Beard para identificar algunos patrones o responder a algunas preguntas ecológicas, esto ya a nivel de investigación, claramente, en revistas científicas en todo el mundo, ¿no? Y pues, bueno, qué mejor que la misma plataforma para explicarnos qué es E-Beard, ¿no? Y pues, bueno, E-Beard busca principalmente el objetivo es fomentar la ciencia y la conservación. Tus observaciones apoyan a cientos de decisiones para la conservación y artículos científicos, lo que les mencionaba de que los datos que se suben aquí generalmente son considerados como una fuente confiable para generar análisis científicos y responder preguntas de investigación importantes respecto a las actuales, ¿no? Y miles de proyectos estudiantiles, ¿no? Además, ayudan a la investigación de aves en todo el mundo. Entonces, esta parte es muy importante, la investigación de aves en todo el mundo. E-Beard o Aver Aves te ofrece a partir de la observación o a partir de los registros de aves que han tenido los usuarios una idea muy particular, una idea muy completa, diría yo, de las aves que existen en todo el mundo, de las aves que existen en México, una parte detallada de las aves que hay en México y de la información que puedes obtener a partir de esto, ¿no? De hecho, cuando entras a la plataforma de E-Beard se te despliega un mapa completo sobre los mayores puntos de observación de aves, puntos de mayor biodiversidad de acuerdo con los registros observados, ¿no? Y esto es sumamente importante porque nos dice qué especies están en qué etapa del año y algunas características incluso de poblaciones específicas de acuerdo con la orografía de México. Entonces, el análisis de los datos que nos da E-Beard son a nivel continental incluso, son muy completos y son de mucha ayuda y han sido de mucha ayuda para las investigaciones, ¿no? Y pues, bueno, aquí les presento mis estadísticas, no es que sean las mejores de la plataforma, ¿no? Porque yo no uso propiamente E-Beard, lo uso únicamente para la identificación de aves porque realmente no soy muy bueno identificando aves todavía. Pero bueno, esta es una vista general de lo que trae E-Beard, ¿no? El número de especies observadas, las listas completas, las especies con fotos, las especies con grabaciones que también es un carácter para determinar la especie de avifauna de acuerdo con, bueno, a nivel taxonómico es un carácter de importancia para determinar una especie y los días continuos con lista. Esta parte de acá le da un sentido, días continuos con listas y rachas le da un sentido de competencia dentro de la comunidad de observador de aves que, perdón, dentro de la comunidad de observación de aves que generalmente pueden llegar a ser muy competitivos. Esta comunidad es muy competitiva y es por eso que nos lanzan mucha información, ¿no? Y para demostrarlo, pues aquí están los datos directamente de la página de aves. Actualmente, registrados en la página hay 716 mil observadores de aves, es decir, casi, casi pegándole a un millón de observadores de aves que han generado 60 millones de listas completas de listas completas de aves a nivel regional. O sea, imagínense la cantidad de información que sale de 60 millones de listas completas. La cantidad de información que se tiene de las aves en México y en todo el mundo es sumamente completa. Estamos diciendo que 716 mil personas están trabajando en un monitoreo comunitario a nivel global para poder explicar algunos patrones de acuerdo con la ecología, de acuerdo con las poblaciones y los comportamientos de las aves. O sea, tenemos 716 mil personas trabajando directamente en un monitoreo de aves que puede desencadenar en proyectos científicos sumamente importantes y de una robustez increíble. Y actualmente eBuild comenta que en la plataforma existen 10 mil 623 especies. Según la Conavio, a nivel mundial existen 9 mil y tantas especies. Aquí hay una clara discordancia que tiene iBird y los datos que tiene Conavio. Sin embargo, hay todavía incluso hoy en día la comunidad científica se pelea en qué se considera una especie y qué no. Entonces, de ahí que viene la problemática, pero para iBird ellos te dicen que tenemos 10 mil 623 especies. Seguramente esto está definido de acuerdo a los criterios que ellos utilizan para definir una especie. Y por otro lado tenemos Naturalista. Naturalista es una página enfocada en registrar las especies de México. Ya no únicamente nos estamos refiriendo a aves, nos estamos refiriendo a otros tipos de organismos, a otros tipos de taxones que observamos, intentamos identificar, de hecho, la comunidad contribuye directamente con identificaciones de confianza, identificaciones certeras, pero ya no únicamente enfocado en aves, sino en otros grupos. Tenemos anfibios, reptiles, mamíferos, peces, gastrópodos, plantas, glicerados, insectos, hongos, incluso protozos. Aquí tenemos un registro de protozos, naturalistas. Entonces, este tipo de monitoreo, los estudios ecológicos que se pueden obtener a partir de este tipo de monitoreo, ya no se basan únicamente en la información biológica o en la información científica que te puede proporcionar, que te proporcionan las aves, ya no, ya se basan en los grupos de aves, pero podemos anexar a estos análisis otros grupos biológicos con otros requerimientos fisiológicos y esto ya te da otra idea totalmente diferente de un panorama, ¿no? Puede ser que haya características que estén cambiando sobre la tierra que no afecten directamente a las aves o que las aves puedan de acuerdo a su tipo de adaptación, pero hay otros organismos más sensibles como por ejemplo los anfibios cuyos requerimientos pueden ser más específicos, pueden ser un poco más difíciles de satisfacer y entonces van a detectar estos cambios con mayor sensibilidad, entonces la combinación de taxones para identificar patrones ecológicos, para identificar problemáticas a nivel mundial es sumamente importante, ¿no? De ahí radica la importancia principal de naturalista a diferencia de Ibirto Averaves, pero también es una comunidad bastante completa donde participa muchísima gente que se encarga de subir especies y contribuyen entre comunidad constantemente contribuyen a llevar a cabo una identificación y a completar datos de las especies que subes a partir del registro fotográfico o a partir de en el caso de las aves o algunos anfibios a partir de los cantos, ¿no? Otra ventaja que tiene naturalista y esto regresamos otra vez propiamente a las aves es la generación de proyectos. Múltiples instituciones, múltiples organizaciones generan a partir de esta plataforma proyectos particulares para observar características especiales de las aves o para explicar características propias de un taxón de una región o de un objetivo generado por esta misma organización, ¿no? En este caso les presento un proyecto que se llama Aves Haciendo Cosas donde tengo el gusto de desarrollar mi servicio social que se trata de la ecología funcional de aves, ¿no? Prácticamente Naturalista genera este proyecto y tú tienes que subir cada foto donde un ave esté aprovechando el recurso que tiene un ecosistema de cualquier modo, ¿no? Aquí por ejemplo la foto que estamos viendo de un colibrí este extrañando el néctar de una flor es un ave haciendo una cosa, ¿no? El ave está haciendo algo de modo que está aprovechando el ecosistema o los caracteres ecológicos que le brinda el ecosistema, ¿no? Aquí en este proyecto se han subido tomas comiendo chetos, se han subido pájaros anidando dentro de coches, dentro de azoteas, así como aves aprovechando o comiendo cosas muy particulares en ambientes sumamente conservados. Entonces, esto los ayuda a identificar cuáles son las características de algunas aves que comen a partir de su fisiología, a partir de la fisiología qué necesidades tienen, así como de qué modo aprovechan los ecosistemas donde se encuentran, ¿no? Entonces, nos arroja una información bastante compleja, bastante completa y bastante particular en lo que ecología funcional se refiere, ¿no? Y pues, bueno, esas serían las dos plataformas, si lo quieren ver así como ejemplo, más famosas actualmente, más utilizadas por los usuarios actualmente y que nos ayudan eventualmente a hacer monitoreo biológico, ¿no? Que son muy importantes, esta información es muy importante debido a su robustez, a su envergadura y a la capacidad que tiene de alcance, ¿no? Por la cantidad enorme de gente que participa en esas plataformas. Pero bueno, pasamos al otro tipo de monitoreo biológico, este era por plataformas a partir de tecnologías donde cualquiera podía vincular la plataforma a, digo, sus observaciones a la plataforma. Pero, ¿qué tenemos? Por otro lado, tenemos el monitoreo biológico comunitario o participativo. Históricamente, las comunidades indígenas están estrechamente vinculadas a sitios que son sumamente importantes para los ecosistemas en el país o están vinculadas a sitios que dan la identidad específica para México, ¿no? Esto se ha visto y estas comunidades generalmente son comunidades sumamente marginadas. Se ha observado que el conocimiento empírico que esas comunidades tienen es, tiene un potencial enorme para transformarlo en conocimiento científico y una organización le da las herramientas necesarias, ¿no? Pero que hay que rescatar de esto que las organizaciones únicamente tienen que dar herramientas para transformar ese conocimiento empírico que ellos tienen de la zona de interés a conocimiento científico. Porque lo que importa en general en este tipo de monitoreo biológico es que la comunidad se apropie del proyecto y lo haga suyo. ¿Por qué radica la importancia en esto? Pues, en este momento se los voy a explicar. Múltiples estudios han determinado que establecer proyectos de monitoreo biológico comunitario basado en la capacitación de comunidades es muy práctico, es muy barato y tiene un potencial para las comunidades locales. Puede desencadenar un potencial productivo en las comunidades locales. Estos estudios revelan la importancia, la la necesidad de integrar a las comunidades rurales asociadas a estos sitios de interés a este tipo de proyectos. Ya que estas comunidades tienen conocimiento sobre la geografía y ecología de la región. Lo que les mencionaba el conocimiento empírico ahí está. Únicamente hay que dar las herramientas para transformarlo en conocimiento científico. Además de que desde que son pequeños desde que desde que estas comunidades bueno esto a nivel individual desde que un niño pequeño sale en una de estas comunidades ve y está en constante contacto con la biodiversidad de esa región. Entonces la vinculación a nivel biológico y cultural que tiene esta persona es sin igual a cualquier otra persona que venga de afuera. Ellos conocen mejor que nadie sus recursos. Y a su vez les estamos bueno estamos brindando a través del monitoreo biológico a través de este tipo de proyectos un uso y conservación adecuado o sustentable de los recursos naturales. El monitoreo biológico tiene la capacidad también para desembocar otro tipo de desarrollo más productivo que no sea el común como son agricultura y ganadería que se ha destacado que son los principales causas de deforestación en el país. Pero ¿por qué el monitoreo biológico enfocado en comunidades? Es decir capacitar a la gente a que aprender a utilizar este tipo de guías aprender a utilizar binoculares para identificar especies ¿por qué nos puede dar algunas oportunidades o por qué puede desencadenar en oportunidades para estas comunidades? Porque para prepararlos para este tipo de proyectos se necesita dar capacitación para la observación de aves como ya les mencioné es necesario aprender qué características se tienen que observar en una ave para identificarla cuál es el mejor modo de mostrar aves cuál es el mejor modo de volver práctica la identificación como ya les mencioné conlleva una capacitación esta capacitación va a ampliar el conocimiento de la comunidad va a proveer de educación ambiental a la comunidad y eventualmente va a haber una reapropiación de los recursos naturales ellos van a observar que el valor el valor intrínseco que tiene la biodiversidad y no solamente de manera productiva esto va a generar alternativas de desarrollo productivo como ya les había mencionado a la agricultura y a la ganadería lo que a su vez va a fomentar un desarrollo social y una conservación pero qué tipo de alternativas puede generar el monitoreo de aves pues el bueno proyectos como ecoturismo y aviturismo una vez que tú capacitas a una comunidad una vez que este proyecto se vuelve parte de la comunidad una vez que se apropian de este tipo de proyectos la comunidad automáticamente se encuentra capacitada para desenvolverse dentro de el ecoturismo más particularmente para el aviturismo existen muchos estudios que han documentado este hecho que documentan la importancia del monitoreo biológico en el establecimiento de programas de aviturismo cuya derrame económica va directamente a mejorar la calidad de vida de las comunidades pero esto únicamente se va a lograr a partir de la reapropiación como ya lo había mencionado de los recursos naturales la comunidad tiene que hacer suyo el proyecto la comunidad tiene que darse cuenta del valor intrínseco que tienen las especies que tienen la biodiversidad que tienen la naturaleza para generar este tipo de proyectos y esto se puede hacer mediante el monitoreo biológico de especies a partir de la sensibilización de la educación ambiental de los talleres participativos y se ha visto que las comunidades que crecen tanto en este tipo de proyectos son capaces de generar y que son capaces de generar aviturismo tienen ciertas características en un principio es que son comunidades participativas de nada sirve que lleves un proyecto que lleves todas las herramientas necesarias para establecer este tipo de estrategias de conservación si la comunidad no participa y si la comunidad no se presta para este tipo de proyectos entonces una comunidad participativa es casi una garantía de que el proyecto va a crecer de que van a hacer subir el proyecto de que se van a apropiar del proyecto que es la idea principal una una institución únicamente tiene que ser el foco o el vínculo para brindar las herramientas necesarias pero una vez que una comunidad es participativa tiene el potencial de todo este tipo de proyectos a su vez este esta es la otra característica que tienen estas comunidades es que se desarrollan o desarrollan el proyecto de manera sistemática es decir ellos entienden que forman parte de un sistema donde cada uno de ellos o la responsabilidad recaída o la distribución de responsabilidades que tienen esta comunidad es sumamente importante para el éxito del proyecto que si uno falla el proyecto va a ir bajando de efectividad o no va a salir tan exitoso como se esperaría entonces ellos se sienten parte de un sistema donde cada cosa que se genera cada cosa o cada actividad que se les encomienda es sumamente importante para el éxito mismo del proyecto a su vez se ha visto que tiene que haber un acuerdo en la distribución de bienes comunales que la derrama económica proveniente de este tipo de proyectos así como la distribución de responsabilidades así como la capacitación tiene que estar abierta a toda la comunidad tiene que darse de manera equitativa ante toda la comunidad y esto eventualmente como la mejora de la calidad de vida como la educación ambiental como una vinculación más estrecha a los recursos naturales así como la organización sistemática de la comunidad mejora la calidad de vida completa de la comunidad tenemos una comunidad más consciente más preparada más lista para enfrentar algún otro tipo de reto tanto a nivel comunidad como a nivel biodiversidad y pues bueno ya para terminar el monitoreo biológico comunitario ha crecido bastante en los últimos años y aquí hay algunas perspectivas actuales del mismo se ha observado que las actividades de monitoreo en las comunidades han ido de voz en voz generalmente cuando se apropian del proyecto cuando lo hacen suyo y adquieren el aprendizaje que le da alguien que se dedica a capacitar una organización que se dedica a capacitarlos ellos están listos o cuando ellos ya están preparados para la observación de aves comparten este aprendizaje con otras personas con otras comunidades y esto hace que la red de monitores crezca algo que es sumamente importante se espera que las inversiones que se han tenido de este tipo de proyectos lleguen a tal grado que existe una red nacional de monitores comunitarios de modo que la información que tenemos sobre las aves en sitios de interés crezca se haga aún más grande y podamos tener información de registros a nivel regional a nivel continental o incluso a nivel continental o a nivel nacional para tener resultados confiables tener datos confiables y poder utilizarlos para establecer estrategias de conservación que beneficien a estas zonas de alto interés para la biodiversidad de México estos datos que pueden venir del monitoreo comunitario de aves cuando se preparan de manera constante y de manera consciente puede resultar en datos altamente confiables para observar los cambios en las aves como indicadores los estados del hábitat cómo es que están cambiando sus hábitats para la elaboración y modificación de estrategias de conservación el monitoreo comunitario es sumamente importante para dar un seguimiento a cualquier estrategia de conservación que se haya implementado en un área así como el uso racional de los recursos naturales una vez que la comunidad y no únicamente la comunidad sino a nivel social vemos la importancia tan grande que tienen algunas especies para la biodiversidad para los ecosistemas cambiamos nuestras perspectivas cambiamos nuestro tipo de conciencia y llevamos a cabo un uso más racional de los recursos naturales y todo esto eventualmente puede contribuir a de una u otra manera a gran escala o a corta escala en una mitigación del impacto ambiental entonces el monitoreo biológico ya sea por cualquiera de las dos formas es sumamente importante son estrategias que se han venido creciendo hoy en día y que son una herramienta fundamental para el establecimiento de estrategias de conservación del hábitat y pues bueno creo que eso sería todo de este lado sería todo lo que lo que tengo que compartirles de mi lado de la pantalla espérame muchas gracias por la presentación Alexis igual como lo mencioné con Paulina igual contigo creo que se nota cuando alguien le sabe al tema o cuando le gusta el tema hasta creo que tú tienes una habilidad muy buena para expresarte en público siempre lo has sentido y creo que siempre puedes escucharte hablar de aves pues es muy chido porque si lo explicas muy fluido muchas muchas gracias muchas gracias te agradece mucho me gusta también quería felicitarte porque si es un orgullo bueno en general toda la carrera fuiste así como super buena toda tu vida ha sido el más inteligente y el más entregado el más dedicado entonces ahorita ya ver cómo te desenvuelves en algo que realmente te apasiona pues realmente si es un orgullo y mejor aún la manera en la que lo compartes muchas gracias y muchas gracias muchas gracias de verdad muchas muchas gracias más inteligente nada más echamos ganas como los tres que estamos acá porque estoy medio estoy medio menso en muchas cosas pero pero no pues intentamos echarle ganas y pues aquí estamos entonces este pues vamos a darle a lo que sigue a mí me decía lo mismo Paulina pero bueno no es cierto bueno salieron salieron unas cuatro preguntas a continuación la primera es de Millar y Castillo Guerrero dice ¿qué consejos darías para alguien que inician el pajareo? ah yo creo que practicar ¿no? o sea practica 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 y no no te dejes de hay mucha gente en que pajarea que no que no es gente que tenga mucha a veces consideración con las personas yo afortunadamente me he topado con gente que tiene mucha que brinda mucho apoyo que está constantemente diciéndote que está bien que está mal que debes hacer o que no debes hacer pero mi consejo para Meyali es que practiques sigue practicando y practicando no te desanimes hay mucha gente que sabe mucho de pajareo hay gente que identifica las aves únicamente de escucharlas que ve un ave y automáticamente ya sabe que es yo no soy yo no es mi caso yo no sé todavía nada prácticamente de aves pero pues lo que hago es a veces cuando tengo tiempo pues me salgo a Aragón o me salgo a Chapo con mi guía de aves y ya o con con la aplicación de de Ibir y pues me pongo a practicar creo que eso es lo básico creo que debes de practicar sigue practicando practicando ya un consejo más este particular ya cuando estés en el campo es que te estudies la taxonomía de aves porque pues las guías vienen ordenadas de modo taxonómico entonces tú viendo la forma de un ave puedes decir ah pues este pertenece a al orden ancheriformes la familia nátide por la forma que tiene pues ya te vienes para acá lo observas y ah no pues este es definitivamente para seriforme porque es un pájaro y ese género en pidónax pues ya más o menos vas agarrando la onda entonces si practica la taxonomía que está antes que está después para eso de la guía de aves los patronales de las aves también son muy importantes el nombre de las patas para que también identifiques patrones de coloración creo que es muy importante el ver algo que a mí me ha ayudado mucho es ver la forma del ave creo que observar la forma del ave los patrones que tiene en los ojos en las alas si el pecho es de color tal si el dorso es de color tal si el pico qué forma tiene el pico fíjate bien en esas características yo creo que cuando uno entiende esa parte de qué es tan o qué está después en la taxonomía para la identificación de aves y cuando identificamos colores patrones en las alas o en algunas otras características del ave estamos ya del otro lado para identificar aves si es difícil es muy complejo tienes que tener mucha paciencia también mucha paciencia y no te desanimes pero si una vez que identificas qué van si queda después para usar una guía utiliza tus guías tu guía tu guía siempre tu guía una vez que ya le agarras la onda a la guía que ya sabes en qué parte está una ave en particular y ya nada más te fijas en esos detallitos que son los patrones corporales el tamaño el tipo de pico los patrones que tienen en las alas una vez que determinas sus características ya estás del otro lado y no te desanimes porque si hay mucha gente que sabe un montón pero un montón un montón un montón y pues lo hacen sentir a veces uno feíto pero pues no tú júntate con esa gente que no sé yo tampoco y si sabe te enseña entonces eso eso es padre nada más no te desanimes y ya más técnicamente lo que te dije a mí me gustaría agregar ahorita igual algo que me enseñaste perdón Pau este ¿tú crees que se necesita tener buen oído para ser un buen así para pajarear? siempre es siempre es bueno el oído para pajarear así como tal salir a pajarear echar desconecte un rato a salir a echar de este diversión un rato pues no no es necesario tener un oído fino ni nada nada más es es chido estar viendo y estar identificando cuando es necesario eso es cuando estás en tu tesis todo presionado con los mosquitos picándote y con un calor infernal y ya te duelen los pies y te están cantando muchas aves ahí sí es necesario identificarlos por el canto ¿no? pero fíjate que te vas acostumbrando o sea buen oído como tal no creo que sea buen oído pero pues sí es más la costumbre de que te vayas acostumbrando a los sonidos del ave muchas veces lo vas a relacionar suena un ave constantemente 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 te volteas a ver al ave y dices ah o sea ya te agarré ya sé cómo suenas más o menos y así vas aprendiendo pero no creo que es práctica ajá y aquí metemos otra cosa es práctica améyali como tal consejo práctica 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 sí no es no es mucha ciencia no es algo muy es algo muy duro sino es pura práctica pero no no buen oído no creo nada más si acostumbrarte a los oídos porque luego te confundes bastante feo yo te iba a preguntar bueno aprovechando esta pregunta para complementarla nos podrías decir si existe algún horario preferente para poder observar aves aquí está fuerte el asunto porque los horarios para ver aves es tres horas después del amanecer ahorita creo que son a partir de las seis de la mañana seis siete y ocho seis siete ocho nueve para ver aves las aves están en su mayor actividad eso está documentado que las aves están más activas tres horas después del amanecer y tres horas antes del atardecer esas son las horas en las que las aves están más activas y puedes ver las cosas más chidas incluso cuando sales a pajarear en la ciudad muchas gracias tienes que levantar bien temprano exacto está pésimo pero bueno bueno qué bueno que no soy pajarero y Sarai García dice hola disculpa ¿cuáles son los principales peligros para las aves en México? en México los principales peligros para las aves son los edificios en una ciudad bueno en México propiamente dicho la ciudad de México es que en cualquier zona con muchos edificios los edificios son altamente peligrosos para las aves se han detectado un montón de aves que van y se estrellan entre edificios y eventualmente mueren otra problemática que se observa son la invasión de especies exóticas que también es algo que se está constantemente a nivel competitivo eliminando poblaciones importantes de aves la fauna feral creo que también es algo que cabe destacar dentro de las problemáticas de las aves creo que tienen cosas creo que es sumamente peligroso la vida en México para las aves es sumamente peligroso eso ya es un nivel más pesado pero sí yo creo que hay muchas cosas los edificios la fauna feral las especies exóticas invasoras prácticamente la tala desmedida la deforestación todo ponen un riesgo y más a estas que están restringidas a ambientes altamente especializados por ejemplo actualmente y algo con lo que estoy muy en contacto es la guacamaya verde que únicamente se encuentra en lugares muy escondidos de guerrero porque a ellas les gusta imagínate la combinación de frutos particulares de la selva bajcaucifolia que les gustan las barrancas les gusta anidar en barrancas altamente pronunciadas y que además son de importancia para las aves de ornato entonces tienen que cuidar tienen que buscar un lugar que se junte esas características frutos bueno en el caso mío en el caso de lo que yo trabajo frutos en selva bajcaucifolia altas barrancas y cuidarse aparte de todos esos tipos de todas estas cosas peligrosas que vienen de la fauna feral y de lo que ya te comenté entonces esa mezcla de factores es sumamente difícil entonces yo creo que peligro para las aves son los que te mencioné los principales pero hay otras más especializadas que requieren de mucho más cuidado de mucho más área de conservación y de cosas muy particulares que también entra en esta parte del monitorio este monitorio nos ayuda a identificar qué les gusta qué no les gusta qué necesitan dónde hay y dónde haya establecer estrategias de conservación muy muy rápido porque si son muchas las cosas que las ponen en riesgo y los peligros son muchos y constantes apenas salió un artículo de Estados Unidos que decía qué es lo que está matando a las aves bueno disminuyendo las poblaciones de aves en Norteamérica y bueno ya porque ahorita me puse a buscar rápido la imagen y si quieres la comparto y tú nos dices qué opinas dale dale y en primer lugar a mí me sorprendió un buen ah la pérdida ya se está viendo la pérdida exacto es lo que te decíamos eso está impresionante o sea eso es lo que te comentaba la fauna feral los gatos para las aves son terribles o sea es algo completamente terrible un buen gato es aquel que tiene un buen dueño porque necesitas o sea o así si un gato un perro ser altamente responsable y las cifras acá están las cifras son súper súper terroríficas ahí están los gatos lo que te decía las ventanas en los ambientes altamente urbanizados son los edificios porque las aves se estrellen tienes que ponerles algo de referencia para que las aves no se estrellen los vehículos esto de los vehículos fíjate que es la primera vez que lo veo así como tal plasmado y con tal vehículos pero si se ha registrado mucho con aviones por ejemplo si nos metemos a los aviones las aves han puesto en peligro a mucha gente porque se estrellan contra las las turbinas de los aviones y pues si ha habido casos en los que se van y pues si las redes eléctricas también o sea naturalmente hemos visto que las aves se perchan en cables de alta tensión que pues a veces desencadenan accidentes y pues torres de telecomunicaciones y ahí los aerogeneradores también es otra problemática se ha estado se ha estado incluso investigando sobre algunas algunas otras opciones para construir torres de telecomunicaciones y aerogeneradores porque en ambientes altamente conservados donde los aerogeneradores o las torres de comunicaciones generalmente se encuentran no sé si han visto que crecen en las montañas y que se van metiendo para conectar a dos ciudades grandes pues antes hay que pasar por toda una por toda una carretera o por áreas que de alguna manera se encuentran conservadas ¿no? entonces estas torres de tensión pues van a prácticamente normalmente buscan a domicilio a las aves importantes a las aves este que se encuentran en sitios conservados y pues pasa lo que pasa ¿no? pero pues si es que bueno que la compartiste ya de don biólogo oye y que si es importante dime pues justamente ahorita que mencionaste lo de las turbinas y los aviones ¿qué opinas al respecto de la elaboración del nuevo aeropuerto? ah del del aeropuerto de de Santa Lucía ¿no? ajá ese pues pues ahorita me pones en un compromiso ¿no? porque este bueno siguiente no no tengo problemas este pero mira varia información que que hay por ahí me ha comentado que que en un principio está feo porque el tema político no tiene que mezclarse con el tema de biodiversidad y es un error que cae constantemente en el gobierno que tenemos actualmente y en otros gobiernos ¿no? se había establecido ya estaba bien establecido que que Texcoco no tenía que haber un aeropuerto porque era un lugar de refugio de aves acuáticas y que esta es otra problemática que pone en riesgo a las aves actuales ¿no? la desaparición de humedales porque las aves migratorias las aves acuáticas migratorias llegan a a los humedales a refugiarse en México durante su migración o llegan directamente a los humedales de acá durante la migración se cancela el aeropuerto de Texcoco porque va a afectar en gran medida no solamente aves pero en gran parte a avifauna y a otras especies que se encontraban en el agua de Texcoco pero lo cambia es a Santa Lucía y en frente de Santa Lucía también hay cuerpos de agua cerca y hay un cerro que no está altamente conservado naturalmente pero que alberga también una parte una porción importante de tierra o de refugio para aves migratorias incluso aves nativas ¿no? y los resultados salen de Santa Lucía y dicen que tampoco se puede hacer ahí a nivel biodiversidad no se puede tampoco igual el mismo nivel de problemática que en el aeropuerto pero dijeron no pues yo alguno de ahí seguramente dijo no pues yo vi que si se puede y pues ya pasaron unos billetes ah no si se pudo tenía razón nos equivocamos ya le bajamos el nivel de problemática y si se pudo esa es la problemática ¿no? hay que tener mucho cuidado con eso porque si la política y el medio ambiente generalmente no se llevan y de basarnos directamente en una remodelación de dos aeropuertos o de instalaciones de dos aeropuertos en ninguno de los dos se podía correctamente o sea en ninguno de los dos estaba correcto hacerlo y los riesgos que implicaba eran al final de cuenta los mismos pero en cuanto a opinión creo que a nivel biodiversidad creo que Santa Lucía sí fue una mejor decisión en cuanto a biodiversidad porque una ave de un humedal en Texcoco es más importante o tiene más prioridad que las aves que están en Santa Lucía entonces creo que fue algo bueno el cambio a nivel biodiversidad nada más ¿no? ok muchas gracias de nada la siguiente pregunta para no meternos en temas políticos es cierto que si te encuentras Abigail Valderrama es cierto que si te encuentras un polluro en el suelo es mejor no tocarlo sí es cierto depende de donde te lo encuentres si te lo encuentras en medio de la carretera está el polluro ahí en medio de una carretera pues sí alzalo tantito y llévalo a un lugarcito ahí al ladito y ahí déjalo pero cerca de ahí sí la verdad es que parte del proceso de los polluelos generalmente salen del nido y lo primero que hacen es caer intentar volar y se cae pero es parte a veces de un proceso de aprendizaje de vuelo de las aves si lo ves obviamente un polluelo en el en la carretera pues sí si quieres hacer tu buena acción del día pues ya lo agarras y lo llevas a un lado que no que no le vaya a pasar nada pero sí lo mejor es dejarlo en el suelo lo mejor es dejarlo no tocarlo por muy buena que queramos ser nosotros por mucha ayuda que queramos brindarles a estas aves pues a veces a veces la naturaleza es medio cruel y pues eso toca aquellos que no lograron aprender a volar o que por una u otra razón no pudieron hacerlo pues ni modo así les tocó pero pues sí lo mejor en estas ocasiones es dejarlo porque no sabe si de plano ya no pudo volar si de plano ya no está en capacidades o si está en proceso de aprendizaje y alguien ya llegó y se lo llevó a su casa y ya lo estresó y se desencana una gran un enorme una enorme cantidad de problemáticas extra entonces sí mejor lo dejamos en el suelo y no no lo tocamos aparte hay especies que se desarrollan perdón es que creo que traigo efecto retardado era interrumpido dos veces perdón este aparte hay polluelos que se desarrollan en el suelo ¿no? como los chorlitos me parece sí chorlitos sí hay unas especies de aves que se llaman creo que no hay en México pero sabes montículo que se dedican a a a poner sus nidos en el suelo si hay una gran cantidad de aves ándale están en la oceanía esas especies los montículo pero sí los chorlitos también se dedican a estar en el suelo les gusta en el suelo y pues por eso mejor en su lugar este te iba a preguntar por ejemplo si una ave llega y hace un nido en tu casa ¿no? y pues ya salen los las aves chiquitas bueno los chiquitos los pollos sí son pollos ok este ya posteriormente cuando ese nido se desocupa ¿qué es lo recomendable hacer? ¿dejarlo? ¿por si vuelve el ave en algún momento o quitarlo de tu casa? generalmente un o sea si no te causa ningún tipo de problema pues déjalo ¿no? yo diría que lo dejes ¿no? generalmente las aves no tienden hay casos muy específicos que sí regresan al mismo nido pero generalmente las aves no tienden a a regresar al mismo al mismo lugar y si ya se trata de un ave que es que ha hizo su nido en tu casa no veo ningún yo no veo problema alguno en que en que lo quites porque pues las aves que anidan en la ciudad están altamente adaptadas a estos rangos de estrés a a poner nidos en lugares que a veces ni nos imaginamos entonces no no creo que haya ningún problema o sea si deja que se vayan deja que nazcan los pollos y ya que no escuchas nada pero ya lo quitas y no creo que haya ningún problema en realidad esto generalmente se ve con irundo rústica que son las siempre se me olvida las creo que son tortolitas si no mal recuerdo creo que sí y que son las que anidan generalmente en azoteas y eso pero no veo ningún tipo de problema en que los quites nada más y espérate a que ahora obviamente no con los huevitos ahí no sé espérate a que la gente ya luego lo quita pero nada no hay ningún problema y menos en naves de ciudad como en un salón de química ¿no? donde alguien le cayó un poco de pájaro ¿tú te acuerdas? sí pues yo estuve ahí no mira qué tonto espérame 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 yo iba a pasar la cinta pero a ver irundo golondrinas perdón eran tortolitas son las otras las que vemos siempre son tortolitas las golondrinas son las que las que hacen esto en la casa disculpa por el error garrafal bueno entonces ahora sí la siguiente pregunta dice Efraín caballero ¿esas plataformas de cinta ciudadana tienen algún rango de error? sí como todo muestreo sí tienen algún rango sí tienen rango de error porque son o sea generalmente son personas que se dedican únicamente a la observación del registro sí hay rango de error efectivamente hay un rango de error perdón tanto en la en la posición geográfica ya muy particular como en cuanto a las especies o sea si te equivocaste una especie pues de eso se puede someter error pero algunas ventajas que tiene esto es que naturalista y esta plataforma veo que la usa comúnmente Jair la subes y tú tú propones una especie ¿no? y si está bien otros dos te dan la aceptación te dicen si es cierto si es cierto y ya y si tiene las coordenadas si tiene la hora donde la registraste y el lugar qué especie es y la tienes bien y ya está aprobada por otras dos ya obtiene el grado de investigación y estos datos son las que se reflejan en el mapa posteriormente ya como ya como datos certeros este rango de error también deja de ser importante porque generalmente eBird y todas estas plataformas son datos que se utilizan para estudios a largo alcance a nivel continental entonces no es tan importante saber el lugar específico la coordenada específica de una de un nave en un área cuando estás analizando algo a nivel de todo México o a nivel estado o sea no hay tanto problema en decir estaba en este lugar específicamente a tal hora si no estaba por aquí o más o menos por acá te puedes encontrar esto ¿no? de esta manera este se puede eliminar este rango de error claro que hay rango de error por los datos que se ponen porque está abierto a la ciudadanía es acceso público pero este error se puede eliminar ya sea por algunos programas o algunas verificaciones que tiene la misma plataforma o dependiendo la escala de estudio que quieras llevar a cabo ¿no? si no quieres hacer un estudio muy específico por ejemplo de un transecto a una parcela pues mejor salte y haz tu muestreo tú solo y ya ves lo que está habiendo ahí ya no utilizas civil pero si para plataformas o para estudios de mayor alcance pues ese rango de error no importa tanto lo único que importa es ver qué especies hay en un área determinada y cuando estudias todo México pues no es tan importante en ese sentido sí de hecho yo sí utilizo mucho naturalista jiji pero luego no me gusta tanto porque especies como de invertebrados o insectos este casi no casi no hay nadie así que te ayude o sea por ejemplo si tú ves este yo que llegué a subir platelmintos este moluscos y así es muy difícil que alguien te ayude a identificarlos porque tú casi no hay nadie que se dedique a esto y creo que es una ventaja de estudiar este tipo como de aves porque son como que muy llamativas e incluso puedes este atraer gente a estudiar ese tipo de cosas por las aves sí es algo sí es algo que conoce mucha gente es algo que conoce mucha gente y por eso precisamente decía naturalista porque si lo notas o sea es altamente notorio que naturalista está muy volcado hacia aves porque o sea muy pocas personas se salen a a mamiferear o a o a quelicerear ¿no? o a insectear ¿no? o sea mucha gente sale a pajarear ¿no? que es es por defecto la actividad primaria este pero sí hay muy poca gente y mucha gente te digo identificar aves no es difícil por eso mucha gente ya te dice qué especie es nada más de verla o de ver ciertas características pero ya con cosas más complejas como como quelicereados insectos pues sí está difícil está bien difícil aves hasta cambian de color conforme van avanzando de edad pero pues para eso tenemos nuestras guías de aves ¿no? que nos traen ahí tres pajaritos dependiendo la época del año ¿no? hay que escuchar una idea esto está interesante la otra vez estaba leyendo esto y dije ah está interesante oye ¿y las patas también pueden cambiar de color o solamente las plumas? las patas generalmente no cambian de color o sea que yo que yo me acuerde puedo estar cometiendo un error puedo estar cometiendo un error de verdad si alguien sabe pues ahí lo comenta pero sí puedo estar cometiendo un error pero yo creo yo que no cambian de color las patas creo yo que no cambian de color nada más en machos y hembras y hay un un dimorfismo sexual a veces marcado en ese sentido pero de que cambian de color creo que no aunque puedo estar equivocándome hay que investigar eso hay que apuntarlo y al rato lo chequemos es que siempre hay una especie siempre siempre hay una que hacer lo diferente sí que yo me acuerde no pasa eso nada más el dimorfismo sexual y generalmente la coloración es por el tipo de alimentación que llevan a cabo las las lo hay bueno la coloración en aves se da por dos características que son por colorantes que vienen a partir de la alimentación del metabolismo y por estructura molecular típica del ave entonces las que vienen por metabolismo que son los caráctenos y de todas estas características pues ya vienen de la alimentación pero que yo sepa no cambia que yo sepa pero me puedo estar equivocando creo que un ejemplo que para eso de la alimentación son los flamingos ajá flamingos efectivamente no me acuerdo en qué lugar vi un flamingo todo blanco que seguramente pues no estaba comiendo crustáceos que son creo que generalmente comen los flamingos o este tipo pero sí creo que hay un pájaro que creo que se le ponen sus pies azules por su comida o algo así ¿no? los este los bobos ¿no? los bobos patas azules no me acuerdo pero solo sé que se le cambió el color azul sí los bobos patas azules tienen sus patas como son sus patas azules y tienen un carácter de selección sexual en la especie bueno ahora sí mientras más patas mientras la pata más azul más atractivo eres para la hembra imagínate estaría padre eso patas mira María dice María que si crees que el monitoreo comunitario puede ayudar al tráfico ilegal de especies sí creo que el monitoreo comunitario hay muchas aplicaciones entre ellas el tráfico ilegal de especies y esto dirigido directamente a las fluctuaciones poblacionales cuando llevas monitoreando constantemente un área durante mucho tiempo te das cuenta naturalmente o bueno a nivel silvestre cuál es el cambio o cómo fluctúa una población a nivel natural y por qué lo hace cuando vemos alguna perturbación o alguna cosa antinatural en esta fluctuación pues de esta manera podemos identificar que algo no está saliendo bien e identificar la base del problema que no puede ser directamente el tráfico ilegal de especies pero sí puede darnos una idea de que algo está saliendo mal de que la población ya no está como está si va en decaimiento más que la población ya no está tan ya no está creciendo o ya no está fluctuando de manera común como lo vimos en nuestros otros monitoreos y pues sí se puede deber al tráfico ilegal de especies puede haber otras razones claramente pero sí puede ayudarnos a detectar ese tráfico ilegal de especies otro tipo de monitoreo que nos puede ayudar a esto es el monitoreo pero ya no a nivel comunitario ya no a nivel silvestre sino mediante profepa y todo lo que ellos hacen que es el ¿cómo se llama esto? es el confiscar a partir de la confiscación de especies puedes tú identificar cuáles son las más utilizadas escándalo ornato y pues ya estableces estrategias de conservación en estas poblaciones pero pues sí puede ser aplicable al tráfico ilegal de especies qué interesante pregunta por parte de María PF es una buena pregunta muy buena pregunta me gustaría conocer si se ve que le sabe la siguiente marco la torre existe algún silbato para pajarear de nuestros queridos pueblos de Anahuac no entendí la pregunta este de nuestros queridos pueblos no entendí la pregunta como tal silbato para pajarear no me suena pero generalmente para atraer aves la plataforma de Ibir te ofrece varios paquetes de aves personalizados a tu región y pues ya para atraerlas para llamar a las aves pues puedes poner no está muy bien visto por algunas utilizar las grabaciones pero si tú descargas en Ibir tu paquete de aves comunes en la región y ya te viene la información básica del ave te vienen las fotos del ave y te vienen los cantos del ave entonces generalmente se ha demostrado que es una herramienta que te ayuda a atraer algunas especies y pues nada te puede facilitar el ver un ave más de cerca para sacar una foto para ver qué especie es o algo así entonces sí tú descárgate el paquete de acuerdo a tu región y ya le pones ahí play y te aparecen cantos y llamadas de aves entonces pues yo diría que sí pero silbato no tengo conocimiento el silbato también es para otra cosa como para comunicarte con tus compañeros en campo o para dar alguna señal o algo bueno a nivel silbato en biología creo que nada más para eso lo he escuchado que se utilice como tal pero sí en iBird bájate la aplicación de aguántame aquí está mira de Cornell aguántame y hay varios paquetes hay unos recomendados de acuerdo a tu ubicación y es este de acá mira no sé si se vea no se ve no se ve nada espérate ya está enfocando ahí está mira ahí está es ese o sea se ve esa es la universidad de Cornell la el ¿cómo se llama? la aplicación de iBird y acá en explorar aves te salen varios paquetes el que esté más de acuerdo a tu a tu posición geográfica este se te descargan varios paquetes y ahí puedes poner tu algunos cantos de aves para traer alguna ¿no? obviamente tiene que estar cerca de ti y la tienes que haber visto previamente pero sí eso eso en cuanto a llamar aves es lo más cercano que existe en los cantos hay pregrabados de iBird bueno la siguiente pregunta ¿qué tan complicado es hacer registro de aves ya que se desplazan a grandes distancias y de forma rápida? actualmente hay algo está pasando algo que es un evento migratorio que se llama el río de rapaces allá en este en este en Veracruz ellos se dedican precisamente a lo que Nancy comenta que es hacer registro de aves que se desplazan a grandes distancias y de forma rápida las rapaces vuelan a alturas muy 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 altas valga la redundancia este y las características que tienen algunas rapaces pues llegan a ser similares ¿no? a pesar de que son un grupo relativamente fácil de identificar en comparación con unas paseriformes la gente se dedica a monitorear estas aves por medio de de unos este son como unos pines tienen herramientas especializadas para contar las aves y para ver de qué especifición como generalmente van juntas pues es más rápido entonces nada más ellos ven el ave y empiezan a apretar unos botoncitos que tienen que sirven para marcar la cantidad de aves ¿no? hay un rango de error enorme ¿no? en ese tipo de muestreos que nada más vas viendo y vas apretando según tú lo veas hay un rango de error pero gigantesco pero es una buena idea o te da una buena idea de las proporciones de rapaces que vas viendo o no o que van apareciendo o no en el río de rapaces o durante la migración ¿no? ahora hacer registro de aves que se desplazan ya en un bosque más particular pues sí está difícil ¿no? hay especies muy chiquitas afortunadamente las especies migratorias son muy bien conocidas y esas especies migratorias son muy chiquitas entonces generalmente ya por el canto puedes decir ah pues esta es una perlita ¿no? o esto es este un tiromanes y ya vas viendo qué cosas van pasando lo que van cantando pero es complicado hasta que ya tienes la práctica cuando ya tienes la práctica o sea yo he visto gente o sea yo he visto profesores que escuchan algo a lo lejos ah sí esta es una este es una es un es un un tiromanes de wiki está como a 3 kilómetros no entra dentro del rango de estudio porque está como a como a 20 metros entonces no lo contamos no no perdón como a 50 metros no lo contamos entonces lo voy a registrar pero fuera del punto de conteo ya está la especie y seguramente está en este grado de 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 crecimiento y está reproductivo y todo eso yo digo así órale y digo es algo sumamente es algo altamente impresionante y si es complicado si eres nuevo o sea si eres si eres novatote como yo pues a mí se me dificulta muchísimo contar a veces pero pues ya con la con la experiencia con la constancia en la práctica pues ya vas agarrando callo y es eso ¿no? pero pues sí hay formas y generalmente esas tareas de de conteo de rapaces se la dejan a gente ya muy experimentada que conoce específicamente características ya muy particulares pues es gente ya muy preparada que ha practicado toda su vida entonces pues ahí está la idea practicar a mí sí se me hace complicado el cuento de aves porque creo que nos pasó no me acuerdo muy bien en texto que pasaba una ave y teníamos la duda de si ya la habíamos contado o no exacto pues como se mueven se desplazan rápido pues no sabíamos si era una nueva o eso ya la habíamos contado exacto y también eso se ve con la práctica como los muestreos se hacen muy particularmente en una en un área este pues por eso está el muestreo ¿no? o sea te detienes cada 250 metros y cuentas todas las aves que hay en un radio de 25 metros ¿no? algo así me parece que era este y de esta manera pues evitabas de alguna forma el contar la misma ave constantemente ¿no? pero sí es muy difícil el hecho de contar aves de que llegas la ves rápido y se va no tuviste ni tiempo ni poner los binoculars ni identificar el color entonces sí llega a ser complicado para alguien que no tiene experiencia como yo o como nosotros pero pues es pura experiencia yo tengo la esperanza de practicar y ser mejor un día claro que lo vas a hacer claro que sí oye Alex y una última pregunta así como dato curioso dime dime nos podrías platicar ¿cuál es la diferencia entre un ave y un pájaro? las aves es un grupo más grande es un grupo muy muy grande es un orden artificial no clase perdón es una clase artificial es la clase aves ya no se encuentra como tal en la sistemática actual la sistemática antigua se manejaba como la clase aves ¿no? por estas características de que tienen plumas tienen siringe este tienen las articulaciones este anteriores modificadas para el vuelo todo este tipo de características ¿no? y aquí entran todas las aves desde los emus los yandus los este las aves que no vuelan las palomas los quetzales los este colibríes por ejemplo los colibríes no son pájaros ¿no? los pájaros son un orden que se llama el orden de los paseriformes aquí se las aves tienen este orden que son paseriformes y el orden de los paseriformes son todas las los pájaros propiamente dicho ¿no? y la característica principal de los pájaros es que tienen la siringe mucho más desarrollada lo que les permite vocalizar una mayor cantidad de cantos este y se ha visto incluso que la evolución de la siringe ha sido tal que que se empiezan a diferenciar taxonógicamente de poblaciones de la misma especie porque van cambiando sus cantos de acuerdo a las características donde viven entonces eso es prácticamente la clase aves es muy grande y abarca palomas demus niandús este kiwis quetzales colibríes todo eso todo palomas gaviotas pero el orden para seriformes es el orden de los pájaros y son todas las aves que tienen la siringe mucho más desarrollada con muchos más músculos y que les permite vocalizar una mayor cantidad de sonidos entonces es la principal diferencia básicamente todos los pájaros son aves pero no todas las aves son pájaros ¿no? efectivamente bueno esa parece parecía ser la última pregunta pero igual como en el año pasado hubo una dinámica la cual igual como mencioné es este originalmente de ecuatlán te toca a ti ¿no? tú como lo que comparte dame un minutito nada más dame un minuto un minuto nada más no me tarda bueno como comentaba esta ¿ya se ve la pantalla? ya bueno esto originalmente es de ecuatlán en su sección de biopisteando donde preguntan cosas como curiosas incluso de elegir una sobre otra en cuanto a tu área de especialización ¿no? pero ahorita que regresa Alexis comenzamos también cabe mencionar que a Yair le gusta hacer llorar a la gente con esta dinámica pues no cree que que eso pasara pero pues a ver si no pasa lo mismo con Alexis pero bueno este pues básicamente ahorita que venga Alexis ya comenzamos con la dinámica para que vean un poco de qué trata y pues igual busquen a biopisteando ellos creo que lo hicieron mucho mejor porque pues ellos lo han echado lo han hecho desde antes y pues lo pueden buscar en sus lives de Facebook oye pero antes de comenzar con la dinámica aquí salió una nueva pregunta y estaría bueno que si se puede le respondiera Alexis o al final bueno es bueno es que pasó que pasó perdónenme a ver vamos a poner una vez pregunta sí ajá que si el amaranto es bueno sembrarlo para atraer aves seguramente el amaranto al ser una este bueno el amaranto es una semilla muy no sé una semilla qué buena pregunta bueno es un alimento muy comúnmente usado antes de decir una barbaridad no sé qué sea precisamente pero sí he escuchado que es un alimento muy comúnmente usado para alimentar para la alimentación de aves el hecho de sembrarlo no sé qué tan efectivo sea para atraer aves pero dependiendo también de qué tipo de aves quieras atraer lo que te recomendaría yo es un si quieres ver aves bonitas es un patio lleno de árboles con flor o un patio lleno de flores porque se traen las más bonitas que son los colibríes el hecho de sembrar amaranto para atraer aves no estoy muy seguro qué tan efectivo sea pero seguramente que cuando llegue el momento de maduración y ya se produzca el amaranto como tal seguramente vas a tener algunas aves comiéndose tu amaranto entonces podría ser una buena opción para atracción de aves eso y las flores son lo principal para atraer aves también los árboles con frutos son muy efectivos para ver aves más de cerca pero yo creo que aquí en este caso es como lo mencionaste checar en naturalista cuáles son las plantas de tu región para que no vayan a plantar especies exóticas efectivamente y pues así haciendo de tu región las especies pues van a traer las aves que deberían de estar ahí en efecto eso es correcto retomando a esto pues ya sabes más o menos cómo va la dinámica vas a tener que elegir en algunos aspectos algunas son preguntas abiertas ok es mi examen qué prefieres aves rapaces o citácidos está compleja yo creo que citácidos yo creo que citácidos porque siempre los andamos buscando donde trabajamos siempre es lo que andamos buscando es que una rapaz también es hermoso no yo creo que citácidos porque verlos verlos de frente tenerlos enormes de frente y verlos que se te cruzan así de frente es otra cosa de otro mundo es una cosa bien bien bonita entonces yo creo que citácidos la siguiente ahorita te dejo la siguiente nada más que esta no se me olvidó explicar un poco el contexto pero aquí sería qué prefieres tú ver pingüinos este me parece que es la especie de chile o el pico zapato el pico zapato definitivamente porque nada más está en una región de África la familia valenofus no me acuerdo qué era pero era un valenofus entonces yo creo que el pico zapato me gustaría ver eso de frente es como un dinosaurio grandote es enorme el ave es como un dinosaurio me gustaría verlo definitivamente si yo lo he visto en videos hasta parece falso o sea realmente se ve muy curioso ese si o sea está es enorme o sea el tipo es enorme entonces si yo creo que valenicipítide pero pues es que también yo aquí lo siento complicado porque no sé yo siento que un pingüinito verlo ahí en su hábitat natural estaría bien chido bueno si también estaría padre verlo en su hábitat natural y corrijo me equivoqué ahorita ando medio raro pero se llama valenicex rex la especie imagínate esto suena como como dinosaurio valenicex rex es la especie entonces yo creo que verlo estaría padre tú Pau que te gustaría ver a ti uno de esos o un pingüino un pingüino sí ya sabía la respuesta venga a ver la siguiente esta sí tú Pau si descubrieras una especie ¿cómo la llamarías? vámonos ya sabes tú ya se los dije en el año pasado se llamaría Leopold Diosensis seguramente no que María yo estaba pensando que iba a decir así como Leopold Diosensis María Censis Leopold Diosensis María Censis depende si descubro dos una sería Leopold Diosensis y la otra sería María Censis sería padre no pero en el año pasado explicabas que sería ya hablando en serio ya directamente sí yo creo que sería algo algo muy relacionado a nivel cultural de la región donde me la encuentro y en el sitio donde chambeamos se llama Papalutla y apenas describieron una una ¿cómo se llama? una tarántula no me acuerdo el género la tarántula pero la especie era Papalutlensis del lugar de Papalutla entonces si no es el nombre preciso de la región o sí sería algo muy íntimamente relacionado con la comunidad que se encuentra ahí o con el pueblo donde me la encontré o sea yo creo que sí sería algo muy relacionado a nivel biocultural que pues cada vez que otro 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 país investigue diga pues bueno es algo muy relacionado a nivel cultural del lugar donde se encontró entonces sí me gustaría esa parte ya si se descubre en dos en el mismo lugar ya la segunda ya si sería Leopold Leopold ¿qué especies te gustaría ver? ah yo creo que de aves o sea para ver aves o sea que nunca haya visto dices ah yo creo que sí hay unas cosas que únicamente se encuentran en el ártico que son se me fue el nombre bien feo de esto bueno son aves acuáticas enormes son aves acuáticas enormes y son están registradas como ah no ya sé el cóndor andino creo que lo primero que me gustaría ver sería el cóndor andino he visto videos del cóndor andino que lo confunden con una bruja porque el cóndor es enorme es una cosa enorme grandísima y ver un cóndor andino de verdad de verdad de verdad de verdad de frente sería algo hermoso hay una especie que se llama campepillus imperialis que es un carpintero imperial que todavía le dan la esperanza de que siga vivo ahí afuera que todavía no se extingue pero pues ya hace como 30 años que no lo ven entonces yo fantaseo constantemente con imagínate que un día vas caminando y te encuentras con uno de esos el registro eso me gustaría mucho ver ver esa este ver esa parte y si yo creo que las aves del ártico las aves más grandes del ártico si me gustaría mucho verlas me encantaría me encantaría ver un día irme para el ártico y si dedicarme a ver todas esas aves pero yo creo que así por por de faul y por por la grandeza y por la majestuosidad si sería el este el cóndor andino definitivamente y el pico zapato el pico zapato también pero pues eso ya había quedado claro y hay una especie que se llama diomedes déjalo busco rápido diomedes diomedes exulans que es un déjalo busco que se me olvidó el nombre el nombre común un albatros son especies muy muy grandes llegan a pesar siete kilos y llegan a medir un metro y medio entonces siete kilos por una vez es una cosa espectacular es algo muy pesado y como son nada más del ártico yo creo que la especie diomedes exulans me gustaría verla es un un albatros y viajan cantidades monstruosas de distancia entonces sí me encantaría ver esa cosa sí aparte a mí me gustaría mucho ver un quetzal ah los quetzales son muy bonitos no he tenido el gusto no tampoco pero cuál quetzal el guatemalteco que es el por defecto cuando uno se viene cuando se le viene a la mente uno es el guatemalteco el firro yo creo que sí porque es el que conozco porque no sé si es el que conozco no de hecho hay uno que se llama ¿cómo se llama? trogon elegans que es el que está el mexicano no está tan padre la neta como el como el como el guatemalteco que el guatemalteco es piromacrus moxino creo y sí está muy bonito o sea ese animal está bien chiquito pero está bien bonito sí es que lo chiquito está mejor pero la siguiente pregunta a ver dale ah definitivamente que que se comen a los que se llevan a los niños y que bajan en formas de brujas no pero aquí sería también un poco relacionado a no no los los típicos como de que creo que todos hemos escuchado ¿no? de que los búhos son brujas algún otro extraño que hayas conocido no sé como de que no sé que alguno coma tal cosa o que alguno te enferme o algo hayas escuchado algo raro algo raro que haya escuchado yo de un ave pues no o sea como tal mito no o sea mitos así de aves de aves no se ha escuchado muchas historias relacionadas con con las aves y de comportamiento de la banda de allá de que no conoce propiamente a las especies que no se deben de tocar como tal pero así un mito muy muy raro que digas no fíjate que no ahí si te quedo mal amigo mío pero no no creo que el único conocido es ese ¿no? de las brujas que pueden confundir con vos o las frutas ¿no? ajá no y también los tapacaminos que dicen que que son este como se escuchan bien feo cuando los tapacaminos cantan la gente dice ay no o sea luego te enseño la grabación pero ahí busquen sus tapacaminos el canto hay unos que son terroríficos y dice que o sea cada vez que cantan es ahí ahí viene la bruja ahí viene la bruja y es así bueno si eso es un tapacaminos ¿no? pero pero si suena muy feo o sea yo no los culpo la verdad no la verdad es que no lo he escuchado ni siquiera del nombre no me suena pero lo voy a buscar busca un tapacaminos para que veas a ver dale lugar que me gustaría ir a bajalear lugar yo creo que o sea si se va a escuchar bien basicote pero las Galápagos serían un buen lugar para ir a pajarear y hay cosas muy padres ahí también Brasil hay una en el Amazonas yo creo que el Amazonas de Brasil es fantástico porque hay águilas arpías o sea apenas nos mostraba un profe este lo que fue a ver cuando estuvo en el Amazonas y o sea había águilas arpías que las volteaba a ver y estaba como a dos tres metros de él o sea y el águila lo veía así y se le quedaba viendo y no pasaba nada no pasaba nada como si fuera lo más natural del planeta y tenía sus huevitos ahí y todo y son cosas enormes son cosas enormes y maristosas y conocer o sea la diversidad de aves que hay en el Amazonas y pajarían en el Amazonas yo creo que hacer otra pasada desde de lanza fantástica entonces me gustaría ir ahí yo creo que me gustaría ir a pajarían en el Amazonas sí en primer lugar y creo que también las aves de de Oceanía tanto como de Nueva Zelanda como de Australia también están bien curiosas ir a ir a ir a muestrear los los pinzones de Darwin también sería otra cosa otra pasada desde lanza entonces yo creo que sí me sí me he lanzado por allá creo que después de esto si no me equivoco ya siguen imágenes las primeras tres van a ser te voy a mostrar unas imágenes y tú me vas a decir qué opinas de ellas ok las tres no tienen nada que ver contigo pero tú me vas a decir qué opinas de ellas creo que ya seguí la imagen a ver si no me equivoco ah sí qué opinas de esta imagen o de esta especie ah es peligrosa lo primero que me da la mente es peligrosa no es la este la la cotorra argentina no sí peligrosas definitivamente pero por qué a ver Alexis danos contexto ah pues bueno la miopsita monacus que es la cotorra argentina actualmente es una de las especies más peligrosas este por su rápido crecimiento poblacional es una especie exótica invasora que actualmente es un problema de acuerdo con bueno es un problema para la biodiversidad bastante grave en varios países ahorita se me viene a la mente el caso de España que incluso ya estaban bueno estaban aplicando la de quemar los nidos de miopsita monacus por su fácil adaptación al medio y es un problema porque es una especie generalista entonces aprovecha de cualquier cosa para alimentarse y desplaza a la biodiversidad nativa del país donde se encuentra no entonces es una especie sumamente peligrosa de rápido crecimiento que se adapta a cualquier entorno y pues prácticamente eso ahorita los esfuerzos son en que no siga creciendo pero es una especie resultado de el tráfico ilegal de especies exóticas la liberación seguramente de estas aves que previamente estaban en cautiverio y que hoy en día son un problema bastante grave todo por prácticamente dueños irresponsables que en algún momento no supieron tratar de forma adecuada este tipo de especies entonces sí peligrosas son muy muy peligrosas hay una especie hay una foto bastante bastante chistosa que está tomada en no me acuerdo en qué parte creo que en Tlalepantla precisamente donde están estas cosas comiendo pan y al lado las ratas y al lado las palomas o sea entonces ahí está toda la asquerosidad de la ciudad de México en cuanto biológicamente hablando específicamente hablando estaba juntada estaba toda junta en una foto entonces es peligroso siento yo a mí se me hace bien impactante esta especie porque o sea como tú lo dijiste está incluso en Norteamérica y hasta llegó hasta España ¿no? o sea qué tan no sé cómo decirlo qué tan de habilidad tiene para adaptación en otros ambientes que llegó a lugares bien diferentes ¿no? sí es lo que hablábamos de una cosa muy particular en cuanto a adaptación y sí terrorífica o sea ¿no? de guácala pero sí yo veo eso y digo peligro 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 y peligro y te voy a la siguiente para ir a hablar de eso dale dueños irresponsables fauna feral una problemática y un dolor de cabeza para hacerle entender a muchas personas que el problema de tener gatos afuera no dejen a sus gatos afuera son muy peligrosos para las aves migratorias para las aves en general ¿no? los felinos son cazadores por naturaleza pero el mejor gato la mejor mascota es la que se mantiene en coctiverio y la que se mantiene cuidando entonces es una yo creo que como hace rato lo hablábamos ¿no? el primer lugar de peligro para las aves a nivel mundial eso pienso de ese gato pero me gustan los gatos no es que odie los gatos sino que hay que ser muy responsables cuando se tienen mascotas y por ejemplo si alguna persona tiene gato ¿no? o perro lo que sea y lo quiere mantener encerrado pero el gato encuentra lugar por donde salir de la casa para escapar ¿qué podría hacer esa persona? o sea la verdad en cuanto a qué hacer no no me no me cabe nada en realidad este o sea como tal una estrategia para cuidar al gato no me entra en este momento no se me ocurre pero sí yo creo que identificar el de dónde se está saliendo dónde está dando esta fuga y inmediatamente ir a taparla ¿no? porque no o sea no se me ocurre como tal algo para mantener adentro de tu gato pero sí es sumamente necesario esta parte ¿no? ¿y una campanita? ah sí eso sí ya vi a lo que te referías ya vi a lo que te refieres yo pensaba a nivel estructural pero sí o sea sí a nivel de modificación en el collar si es posible ponerle un cascabel una campana en el collar para que de esta manera tanto a gatos como perros de hecho apenas lo hablaba con con este precisamente la chica que comentó María PF que muchos de sus vecinos le ponían ya bueno tu perro tiene una campanita y que era algo necesario de hacer ¿no? que los gatos que son mucho más hábiles que los perros que pueden estar subiendo ese edificio bajando se les pusiera una correa que tuviera una campanita de modo que puedan alertar a las aves y de esta forma evitar este tipo de situaciones entonces ya esa sería una manera muy una manera muy efectiva y muy complementaria de este contribuir con que este tipo de situaciones se reduzca ¿no? el primero es este tapando cualquier lugar de tu casa donde se puede escapar tu gato y el segundo sería obviamente ponerle una campanita para alertar a las aves sí tenías razón ya sí se me estaba pasando bueno ahí te va la siguiente dale los bebederos para para aves siento que esto es algo muy controversial en muchos puntos en un ambiente altamente urbanizado creo que son correctos creo que es correcto usar los los bebederos para los colibríes porque de alguna manera les provees descanso no exagerar en el uso de estos bebederos no no pasarte de lanza ¿no? pero sí en algo en un ambiente sumamente y altamente urbanizado creo que no está tan mal ¿sabes? o sea no es tan incorrecto la forma de hacerlo ¿no? pero si tú tienes plantas si tú tienes flores frutos y en tu jardín y todavía les pones esto pues oye déjalas que estén en el jardín ¿no? ¿cuál es el problema? o sea no veo ningún tipo de problema pero sí se ha documentado que efectivamente ha habido problemas en cuanto a tanto a la solución como a focos de infección así como a los perritos en estas cosas ya que generalmente pues es agua con azúcar ¿no? mucha gente dice ah pues agua con azúcar y sobres no pues es que tiene que haber una lectura previa tienes que informarte bien que es lo que vas a hacer porque pues también puedes causarle algún año fisiológico al ave entonces no estoy tan fíjate que no estoy tan en áreas altamente urbanizadas y con un uso este y aplicación responsable creo que eso es algo sumamente importante pero pues no estoy tan en ese acuerdo de hecho los bebederos de colibrí es donde he visto más como controversia en cuanto a ornitólogos de si sí es bueno o no porque pues algunos dicen que sí algunos dicen que no y pues nada yo creo que como lo dijiste en ambientes urbanizados creo que los los usan específicamente nada más como para acercarlos a las personas como en asilos o hospitales algo así para que la gente pueda ver más de cerca esta vez pero pues yo creo que igual lo ideal sería como lo mencionábamos hace rato con lo del amaranto quizá alguna combinación con plantas de especies nativas efectivamente sí o sea yo creo que sí o sea no estoy tan en contra o sea no soy alguien que esté completamente en contra de eso pero sí como tú dices con sus buenas medidas y con su uso correcto adelante o sea no hay ningún problema y en zonas como ya te dije altamente urbanizados nada más y bueno nada más siguen dos ahorita porque la verdad intenté salquearte pero pues no te dejaste mucho porque no tienes mucho de dónde agarrar agua sí que hace llorar acuérdate pero soy altamente privado en eso gracias sí 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 me costó trabajo o sea yo creo que la primera va a ser bien X pero bueno a ver dale dale ¿qué nos podrías contar de esta foto? ah esa foto es este me gusta mucho esa foto yo la tomé en cuanto a práctica con la cámara porque también soy una desgracia en eso soy una desgracia con los binoculares las guías y las cámaras este pero pues esta foto la tomé ahí en el lugar donde trabajo se llama Papaluz es una comunidad muy bonita me he enseñado mucho he conocido gente muy padre en el camino y pues estoy feliz de estar trabajando ahí en realidad me hace sentir muy bien generalmente mi profe se sube ahí para tomar una foto en particular de un cerro y le toma la foto cada vez que vamos para al final generar una especie de creo que la idea que él tiene es generar una especie de collage con toda la con la sucesión ecológica y la fenología del cerro en diferentes estadios del año entonces está muy padre de ahí se ve ahí abajito detrás de uno de esos arbustitos está la comunidad es una comunidad muy chiquita y lo que se ve en medio es el río Balsas y pues toda esta parte se llama la cuenca de Balsas y ahí me voy a sentir muy bien generalmente vamos cuando ya acabo un día de trabajo y digo que padre que nos toque vivir por estos rumbos y andar por estos rumbos entonces gracias por ponerla me gusta me gusta esa foto bueno a ver la siguiente a lo mejor que te hace llorar a ver ah esa foto se la sabe el güey este esa foto este es reciente es con mamá y mi hermana creo que es una de las fotos más bonitas que me he tomado alguna vez porque pues desde hace mucho y pues ustedes saben como ya lo comentábamos otra vez pasada que lograr terminar una carrera en cualquier ámbito del estudio ya sea biología medicina derecho estilo cualquiera es un es un es un logro muchos dicen pues para qué pues sí para qué pero pues no te tocó feo te tocó fleta y te tocó sacrificar muchas cosas en el sentido de sacrificio pues están mi mamá y mi hermana que son las que siempre han estado conmigo apoyándome en todo lo que lo que me propongo y pues nunca me ha faltado nada entonces yo creo que al ver eso pues me hace sentir afortunado de que me acompañen ellas dos a todos lados a donde voy y pues estoy feliz por eso yo creo que no podía haber logrado nada de lo que de lo poco que he logrado hasta hoy en día de no ser por ellas dos entonces yo estoy sumamente contento y feliz de que me acompañen no pues igual como lo mencioné en el el año pasado o sea a lo mejor muchos piensan que qué tiene que ver esto con aves esta foto o la vez pasada qué tiene que ver esa foto con medusas pero como lo mencioné pues es que creo que también se tiene que mostrar como qué hay detrás ¿no? de cada estudio de cada nuevo biólogo que sale de cada pues estudiante ¿no? sí y detrás el trabajo que se lleva sí y detrás de todo detrás de todo lo que estamos haciendo detrás de todo esto detrás de las medusas detrás de imagínate había una vez un biólogo que funda este yay detrás de ver aves y agarrarle el gusto a esto de las aves pues están estas personas que son de nuestra familia y que pues son irreemplazables entonces sin estas personas pues no no se llega a ningún lado al final de cuentos entonces pues es todo lo que a uno le tiene que importar y todo lo que lo que importa al final de cuentas ¿no? y eso es lo importante ya 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 ché ya dale que salí con los ojos o algo si no ya dale para no perder la costumbre la costumbre es la costumbre y pues ya la última iba a poner una con la estatal María PF pero pensé que ahí sí ibas a llorar y pues ya me sentí mal ¿no? de que lloraran entonces ya con esto y pues nada yo creo que ya ahí sería para terminar no sé si quieras agregar algo Pau no pues pues que siempre es un gusto platicar contigo del tema que sea porque siempre le sabes a mucho a todo a mucho le sabes mucho a todo y pues gracias por enseñarnos mucho sobre sobre perdón sobre a veces oye no ya saben que compartir con ustedes esta página compartir con ustedes todo el cariño en sí que se tiene de varias cosas es muy bonito el cariño a la biología es bien bonito y coincidir con personas como ustedes está bien chido yair que le sabe a todo también le sabe un poco de todo siento yo o sea si tienes una duda de algo él te la responde y si no lo busca hasta que lo conoce y hasta que ya sabe qué decirte y te ocupaba que pues has estado creciendo machina en cuanto a peces y medos son cosas medio feas que te gustaron no sé por qué te gustan ese tipo de cosas pero bueno son gustos raros que tienen tus amigos y tienes que respetarlos pero está muy bien yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues de estar platicando otra vez de aves de lo que me gusta de lo que me llama la atención eso me encanta y pues nada yo nada más agradecerte por haber estado aquí por la plática que diste a pesar de que casi casi día festivo los tres estamos aquí igual a ti gracias Pau por haber dedicado tiempo aquí ahorita podríamos estar fácil en una fiesta pero no somos personas este antes de ser les gusta la biología eso es cierto eso es cierto yo no pero bueno oye pero también espérate no 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 pero no lo termines también gracias a las personas que están dedicando de su domingo que lo están viendo que llegaron hasta acá y todo oye por lo que vi por lo que estuve viendo 52 personas reaccionaron están reaccionando al en vivo entonces este pues gracias a la gente que se tomó su tiempo de compartirlo de darse una vuelta de platicar un rato de estar escuchando a este desgraciado hablando un poquito sobre aves y pues nada más muchas muchas gracias igual a la gente que lo vaya a ver posteriormente y que llegue hasta este punto pues igual gracias por llegar a este punto y pues ahora sí ya si tienen cualquier duda nos pueden mandar mensaje a instagram o a facebook y se les va a responder de este tema o de cualquier otro no pero espérate 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 ah otro aviso parroquial acuérdense que hay un hay un hay un concurso hay un concurso ay no perdón acuérdense que hay un concurso de disfraces que tenemos el cual ya ir entonces no sé que no se les vaya eh tienen hasta el día de mañana no hasta el martes tienen ajá tienen hasta el martes para compartirnos sus disfraces y pues el mismo martes yo creo estaríamos anunciando al ganador entonces para que no se les vaya a olvidar si tienen dudas sobre el concurso la publicación está en la página tanto en instagram como en facebook y ya buenísimo ahora sí ya voy a cortar el live y pues ya nada muchas gracias y chao adiós